Chico te atufo tranca Ni el sombrero, ni botas, nada te llevarás Para que tanto orgullo, no estamos de paso Si del polvo saliste Al polvo volverás La soberbia de un hombre, es su peor enemigo El orgullo maldito, no lo deja llorar Cuando logra fortuna, los amigos le llueven Sus desmanes le aplauden Nada le luce mal Todo compra el dinero, excepción es la vida Aunque naves en oro, no la podrás comprar Ni los sabios ni brujos, han podido lograrlo Máxima indiscutible Somos polvo no más Sabe una cosa mija, yo por eso me llevo todo lo que encuentro Y disfruta de todas las florecitas que encuentro por mi camino Como nomás una vida tenemos pues, por eso está usted conmigo Música 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 Bajo tierra no hay rango Música Música Somos polvo no más Música Todo compra el dinero, excepción es la vida Música Música Ni los sabios ni brujos, han podido lograrlo Música 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 Somos polvo no más Música Música Música